Así con los niños, si están enteros sus levadas, oiga, yo ya no sé qué hacer. El otro día los vi que estaban súper cansados, entonces dije, ¿sabes qué? Les voy a dar la tarde libre, y les di la tarde libre para que jugaran, para que se desestresaran. ¿Y sabe qué hacen ahora? Me piden todos los días la tarde libre, puede creerlo, si uno les da la mano y se toman el codo al tiro, po. Oiga, ¿es idea mía o usted está un poquito distraída? No, lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en lo que va a pasar con el campo. La verdad es que siento que estoy traicionando a Baltasar, si es que se vende, entonces... Pucha, pero si a sus hijos no les importa, ¿a usted no tiene nada que hacer? No, es que no es que no les importe, lo que pasa es que para ellos es muy difícil, no pueden. Piensa que Antonia está preocupada de su guaguita, del canopy, Gabriel está con su emprendimiento de las verduras, preocupada de la Anita, que todavía está con los controles, Mariano está feliz viviendo en Santiago. Viene aquí, pero viene poco, hay mucho. ¿Quién da acá? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Justo estábamos hablando de usted. ¿Sí? Sí. Estaban pelando, obvio. Pero para bien, para bien. Ah, seguro. ¿Qué bueno? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viniste aquí por la inauguración? Sí, sí, también vine por eso. Qué bueno. Pero en verdad pasaba por acá, por el... Ah. Sí. Sí. Como estoy viendo las platas de mi papá ahora, no sé, lo del aporte mensual. Sí, sí. Sí, sí. Me gusta como hacerlo presencial, igual como lo hacía él. ¿Es como un homenaje para él? Sí. ¿Hacerlo así? Sí, sí, sí. Me gusta pensarlo así. Sí. Ahí está, guárdelo. Y además, Marianito se ha puesto súper generoso. Ya, pues, Clara. No, sin el fondo saqué las cuentas de cuánta plata se necesita para que esto funcione. Eso. Y mientras se pueda, lo hacemos, pues, ¿o no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, pues. Bueno. Voy a guardarlo. Sí, por favor. Voy a estar viniendo. Qué bueno. Todos los meses aquí van a ir a dejar el cheque. Y si está, nos tomamos un tecito. Sí, de todas maneras. Sí. Sí. Bueno. ¿Está lista? Para la inauguración. Para el... Sí. Sí, sí, vamos. ¿Y vamos los dos? Vamos los dos. Sí. Ya. Ya. Nos vemos luego, Clara. Yo nos alcanzo el tiro. Gracias. ¿Guardó esto? Sí, sí. Ya. Vecinos, este homenaje es para una persona muy especial. Muy querida también por todos nosotros y que ha hecho mucho por este pueblo. Sin duda, Cochamón no sería el pueblo que es sin la incansable ayuda de este tremendo ser humano. La invitación es, con este homenaje, a inmortalizar en nuestros corazones el nombre de don Baltasar Rodríguez. Pido un gran aplauso para don Baltasar. A continuación invito a Mariano Rodríguez, hijo mayor de esta linda familia, a compartir unas palabras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas, a todos Bueno, estamos muy agradecidos Toda la familia Rodríguez De este tremendo efecto Gracias Bueno, ahora Hagámoslo ¿Se puede? Sí, claro, vamos Vamos Cuidado Agarra el bachón Sí, estoy Vamos a saludar a la tía Margarita al baltastar chico Mira el niño más simpático de Cochamo Ven para, ven para A ver, y esta nana también quiere saludar Nancy Margarita Está un poquito escondida, sí Sí, está muy bien Miren, qué loco Maltazar y Margarita juntos de nuevo ¿Ves? ¿Ves todos los regalos que te estás perdiendo? Sí Y yo que no me puedo hacer cargo del campo ¿Qué voy a hacer? Tía, pero tía Tenemos que seguir haciendo esfuerzos Si vamos a poder El sabor es muy difícil Yo no soy capaz Para mí es imposible Yo tampoco No lo sé A lo mejor el fin de una etapa No me hayan que ser doloroso Hay que aceptarlo Finalmente Mariano tenía razón ¿O no? A ver, perdón ¿Se escucha todo desde acá? Todo lo que hablan Ya, pero No Bueno, no sé Yo no Yo la verdad es que no quiero hablar Del tema De cualquier decisión que ustedes tomen Yo Yo estoy bien con eso, ¿ya? Bueno Y me tengo que despedir Porque nos vamos rojados ahora a Santiago ¿Ya? Así que Chao, chao Que estén muy bien Chao, que vaya bien Chao 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 Hablamos Hablamos Chao 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 Hey, cachaste ¿Qué cosa? Estamos caminando de la mano por Cachamón Viste que era fácil, ¿no? Oye, espérame que voy a ir a comprar unas agüitas para el viaje Ya, perfecto Chao 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 Mariano, Mariano, mi niño serio, mi niño cascarrabia, cabeza dura. Pero tienes un gran corazón, hijo. Un corazón que me costó entender, que me costó conocer, aceptar, querer. Bueno, no querer, no. Siempre te quise, pero, en fin, tú sabes de lo que estamos hablando. Y te pido disculpas por todo eso. De verdad, te pido disculpas por haberte traspasado mis miedos, mis frustraciones. Pero eso es lo que siempre el papá, desgraciadamente, hace con los hijos. A ninguno de nosotros nos enseñan a ser papá. Pero bueno, con el tiempo, le logré entenderte. Y te agradezco mucho porque me ayudaste a abrir mi mente también. Y mi corazón. Y a evolucionar. Me diste, además, un nieto maravilloso. Al que quiero mucho, cuídalo. Cuídalo, Alberto. Y también me enseñaste a dejar de lado mi orgullo, que es una tranca terrible. Ojalá tú también puedas hacerlo en relación con este lugar, con este campo, con esta tierra que te vio nacer, que es parte de ti y tú eres parte de ella. Estoy seguro que la amas profundamente. Olvídate de mí. Sácame a mí de esa imagen y vuelve a reconciliarte con el campo. Es un lugar hermoso. Yo sé que te encanta y vas a ser feliz. Me encantaría que te hicieras cargo, como te lo he dicho tantas veces. Es un lugar que es tuyo también. Aquí forjaste tu personalidad. Junto con tus amigos, junto con tus hermanos. Eso, ojalá, ojalá continúes tú con esta locura. Te amo mucho, hijo. No tenemos otra opción. O sea, no hay nada que podamos hacer. Esto lo hemos hablado mil veces. A mí de verdad me encantaría poder hacer algo, se lo juro, pero no tengo ni un conocimiento de nada al respecto, nada. Pues mi amor, si tú eres médico, imagínate. A ver, me da pena decir esto, pero es la verdad, nomás tenemos que ser honestos aquí. Todos los que estamos sentados, ninguno de nosotros se puede hacer cargo de este campo porque no sabemos cómo se hace. Y eso es todo. No tenemos por qué asumir esa responsabilidad porque no podemos, nomás. No podemos. Eso es la verdad. Ay, no sé. Yo no puedo dejar a la gente de Cochamó. No puedo dejar la escuela. No puedo. Creo que es algo que ustedes tienen que decidir. Es una decisión que tienen que tomar. Tomar entre ustedes. Bueno, ya está. Entonces tenemos que seguir adelante. La decisión ya está tomada. Por suerte el patrón está para ver esto. Yo siento que le fallamos. Sí. Sí, le fallamos todo. Pero le pusimos peño, ¿no, mamá? A veces que la cosa no se puede y no se puede nomás. Por lo menos va a quedar el huerto de Gabrielito y el pano que de la niña. ¿Y con este terreno qué van a hacer? Quizás, no sé, quizás pongan un hotel o un edificio. No sé, ya no es responsabilidad de nosotros, tía. Hicimos todo lo que pudimos. Tú hiciste todo lo posible. Más que todo lo posible. Sí. Sí, mi querida, mi niña. ¡Ey! ¿Qué es el cartel? ¿Qué creen que vamos a vender el fondo? No. ¿Sí? No, no. Esto no se va a vender el campo. Así que, hermano, lo van a tener que ayudar porque no tengo idea ni la lechería, ni el queso, ni las manjaras, ni la huerta, nada. Lo único que sé es que el fondo de los Rodríguez no se vende y lo voy a administrar yo como lo quería mi papá. Con la ayuda a ustedes. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué es eso? Yo me acabo de enterar. Nos quedamos acá. ¿Qué es eso? O sea, mi papá está de fiesta en este momento. Estamos todos de fiesta. Todos. Me voy a poner a cocinar. Tiene algo rico, por favor. Eso. Oye, y esta madera va a un asado. Ya. Ay, hagamos un pescadito en la mantequilla como le gustaba a mi papi, por favor. Rosa. Rosa. Al final tenías razón, papá. No puedo vivir lejos de aquí, porque este es mi lugar. Y tranquilo, me voy a hacer cargo de todo. Desde ahora voy entero, voy con todo, con las cicatrices que me hicieron más fuerte, que son las huellas que hemos ido dejando en el camino. Me quedo donde están nuestras raíces. Me quedo contigo, en nuestro hogar. En nuestra tierra. Y aquí estaremos todos acompañándonos, cuidándonos. Aquí seguiremos siempre siendo una familia cada vez más grande, más fuerte. Tu familia, papá. Nuestra familia. Mundur, Mundur, Mundur. No. No. Simple. Por favor. Fuad. Oki. Fuad. Gracias.